Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos, con todas las noticias del municipio. La gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal, visitó nuestra ciudad y junto al intendente municipal, Matías Rapalini, visitaron el centro de día. Compartimos imágenes de esta histórica visita. La gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal. 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 ¡Hola chicos! ¡Hola! 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 Estamos con los halóis, con el tiro permiso, acá y salgo los primeros. Muy bien. ¿Este es el tuyo? Qué lindo que es. Este también me gusta. El es tío. Que no le pegamos al acero. No, ¿no? No, no le pegamos al acero. Muy bien. Muy bien. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Hola, chicas. Para mí, muchas gracias. Muchas gracias, que le gustan. Muy bien. Muy bien. ¿No pelean? ¿Qué es lo que esperamos? un hombre que tenés esperando, me encanta todo el mundo, muy linda chica, muy bien, 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 Así que me voy a llamar con ustedes. ¿Tienen nombre? De que no tenga nombre, que pongan el nombre. Así me llevo con el nombre. Esos son tuyas, ponen el nombre. Y acá también te encuentro, pero es malo. Por eso, tenemos que ponganle los nombres. ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Están leyendo un web! ¡Qué niño! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué cuentas están leyendo? ¡Ah! ¡El de Mulán! ¡El de Mulán! ¡Me encanta Mulán! ¿Vamos a leer un poquillo juntos? ¡Ah! ¡Bulán salió volando! 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 ¿Por dónde vamos? Por acá. ¡Bulán salió volando! ¡Bulán salió volando! ¡Bulán salió volando! Sí, ¿no? Explota todo. El cielo de la ciudad se iluminó con luces de todos los colores y no quedó nada del enorme uno. Shang y Mulan observaron el espectáculo asombrados. Ella los abrazó con inmenso cariño. Y enseguida, la familia Fah recibió un huésped sorpresivo. ¿Quién la fue a buscar a Mulan? El rey. ¿El capitán? Shang. Muy bien. No eran los únicos que se sentían dichosos. En el templo familiar, un pequeño dragón había convencido a los ancestros de que le dieron el lugar que merecía como guardián. Después de todo, Muju realmente se lo había ganado. ¿Y colorís colorado? Este fue el duro. Muy bien, un aplauso. Bueno chicos, gracias por recibirme. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Qué maldita! Cuando ve las cámaras, Marisa se transforma ahí. ¿Para cuántos cocinan todos los días? Un promedio de 80 más allá. ¡Guau! ¿De tres horas? ¿Y hacen merienda también? Merienda. ¿Y qué es la merienda? ¿A el desayuno? ¡Ah! ¡Tres! ¿Te gusta la tarde el fruto, por uno? ¿El árbol? ¿Y semana? ¿Y viernes? Ah, ¿canta mierda? Sí. ¿Y con comida? ¿Para cuántas personas? ¿Y viernes que son todos los que están aquí? Sí. ¡Pues saludos! ¡Gracias! 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 Apenas llegamos, le entregamos ya al Intendente algo que nos había pedido para toda la comunidad. Así que muy contenta de irme, pero no llegar a este lugar con las manos vacías, como se dice, como se suele decir. Llegamos con una ambulancia que el hospital necesitaba mucho, así que muy contenta de poder haber ayudado a esta ciudad de esa manera. Y volviendo al mismo lugar donde estuvimos en la campaña. A mí me gusta volver a los lugares que recorrí, porque también es una manera de decirle a la gente que no venimos solo en campaña. Trabajamos todo el año, volvemos, estamos para escuchar. En un día lindo, la verdad que nos acompañó el tiempo y además pudimos festejar el cumpleaños de muchos chicos, como lo hace habitualmente el equipo municipal y el centro, así que muy contenta. Ahora hace poquito estuvimos en Guido, ahora por primera vez en Maipú. Si bien, como recién lo dijo, estuvo en campaña. Es muy importante para estos pueblos, comunidades chicas, recibir la visita a la gobernadora, ¿no es cierto? Así hablábamos con Matías, que hacía 24 años que no venía un gobernador. La verdad que lo que le quiero decir a todos los vecinos de Maipú es que, por supuesto, no van a pasar 24 años más. Porque antes de que termine mi mandato, por supuesto, voy a volver más de una vez. A mí me parece que gobernar es hacer, pero también es estar. Es hacer como está haciendo el Intendente, con los fondos de infraestructura municipal. Estamos a pocos metros de la cloaca, pasamos recién en el camino y me mostraba las obras de pavimentación, el proyecto que tiene con las estaciones hidráulicas. La verdad que lo que se nota es que cuando uno trabaja en conjunto con el Intendente, con las mujeres que trabajan acá y que dejan lo mejor de sí todos los días para cuidar a estos chicos, las cosas salen bien. Cuando trabajamos juntos, las cosas salen bien. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias!